...todo el tiempo, una y otra vez, que se equivoquen una y otra vez, que me peguen el pie, que me la saquen una y otra y otra, y otra que tengan un manejo en cualquier área, ¿no? Pero Néstor, específicamente, es eso. Vienen, me atacan, cambio, te ataco, vuelvo, reaccionar, repentizar, todo el tiempo. Nunca una situación se repite acá. Hablábamos en la mañana, nunca. Entonces tengo que estar listo para reaccionar, ¿sí? Otra cosa, porque siempre vuelvo al tema de filosofía, que arrancamos temprano. Bueno, dijimos, ellos, ¿a qué vienen acá? A jugar. Están jugando, yo qué quiero que hagan, que aprendan, también. Yo hago todo, hay momentos que no siempre es, puede estar suya, no todo el tiempo, pero gran parte sí, y ellos mismos después van pidiendo, les va a gustar aprender sin tanto juego, pero ayer hablábamos, esta mañana, no ayer, para en la pelota, hablábamos, ¿cuánto tiempo podemos entrenar? Yo decía, ¿se escucha mejor así o no? ¿No? ¿O sí? ¿Es mejor así? Sí, sí. Me siento madona y no, no estoy para estas cosas. Bien. ¿Cuánto tiempo entrenamos? Bien. Pregunto, ¿cuánto tiempo pueden jugar ellos? Un chico, ¿cuánto tiempo pueden jugar? Todo el día. ¿Cuántos días a la semana? Todos los días. Lo que yo puedo, yo, es hacerlo jugar todo el tiempo con mis reglas. Todo el tiempo con reglas, 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 corrijo y reglas. O sea, ¿podemos entrenar todos los días en mini? Sí, pero ahí, entonces habría que hacer, que por lo menos un par de días, aflojarle la regla, jugar más, darle más libertad, se puede, nadie tiene, generalmente no tenemos cinco días en la cancha para jugar, pero no estaría de más. Con tres veces por semana, cuatro, a veces tenemos dos, ok, agrego poca cancha, agrego el tiempo afuera, pero en realidad jugar puede jugar todo el tiempo. El tema es que vengan a jugar y no que vengan a entrenar solamente. Lo que hablábamos, lo filosófico, cambiar, terminar el tengo que entrenar con el quiero jugar, con el quiero entrenar. Acto fallido, a favor, quiero jugar en realidad es eso. Yo voy al club, otra vez con la misma cara de este tipo, porque en realidad me divierto y mejoro. Y veo que cada vez juego mejor y veo que estoy con mis amigos. Es empezar a ponerlo, hablamos de filosofía temprano en la cancha, ¿por qué hablamos de filosofía? Tiene que ser así. Pues yo te puedo decir, me voy a decir a él a ver si me hacen un juicio. A Mauricio lo tengo alquilado, vení Mauricio. Picala, picala como decimos, que te peguen el pie. ¡A que estaba atento! Y entonces me voy a la filosofía, se fue, a ver, dale, no importa, dale, dale, vamos, otra vez. Ahí, te insistí, eso es, eso, buena. Esa es la diferencia de tener una filosofía u otra. La otra, más que filosofía, es una burrada, pero no deja ser una filosofía equivocada, ¿sí? Pero es, esa es la diferencia. Cuando uno tiene esa filosofía, una la tiene que aplicar y todo está teñido de esto. Sofía llegó más tarde. ¿Qué pasó, Sofía? Vengo del colegio, se hago cinco y cuarto. Listo. La otra es, Sofía, no, porque vengo del colegio, sí. No. Ahora, Sofía llega tarde todos los días porque sí. Digo, Sofía, si llegas tarde te perdés, te perdés entrenamiento, tenemos que interrumpir, hacemos tal cosa y no sabemos lo que tenés que hacer. No puede ser, tiene que haber disciplina, tiene que llegar a horario. ¿Está? No es lo mismo. Pero dice, yo todos los días hago cinco y cuarto y tengo entrenamiento a las cinco. Bueno, cuando llegas, nada.